5 Nuevas Tecnologías que Están Convirtiendo el Excremento y la Basura en un Negocio Redondo ¿Alguna vez te has preguntado si la basura y los desechos podrían convertirse en un verdadero tesoro? Es una idea que parece de ficción, pero científicos de todo el mundo están trabajando en tecnologías innovadoras para convertir excrementos y basura en un negocio redondo. Estos científicos quieren hacer posible que los desechos de cerveza se conviertan en baterías, y el desperdicio de la industria maderera se utilice para crear paneles sin necesidad de pegamento tóxico. Los residuos agrícolas se podrían transformar en piezas para automóviles y la grasa de aceite vegetal para generar electricidad. Esta idea resulta innovadora si tomamos en cuenta que nuestro planeta está abrumado por la cantidad de desechos que generamos. Los microplásticos, por ejemplo, están en todas partes. La producción de alimentos contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo podemos resolver este dilema? En este video veremos 5 tecnologías revolucionarias que están cambiando la forma en que tratamos nuestros desechos y cómo estos se convierten en activos valiosos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La contaminación sucede cuando se introducen sustancias que modifican el entorno y ponen en peligro la salud humana y el desarrollo sostenible. Puede provenir de varias fuentes como la industria, transporte, agricultura y generación de energía. Los impactos medioambientales de la contaminación abarcan una amplia gama de consecuencias, algunas de las cuales pueden ser devastadoras. La polución atmosférica puede dar lugar a trastornos respiratorios, enfermedades cardíacas e incluso cáncer. La contaminación del agua puede resultar en la mortandad de peces y otros seres acuáticos, así como en la contaminación de las reservas de agua que consumen los humanos. La contaminación del suelo, por su parte, puede comprometer la seguridad de los alimentos y causar daños en los cultivos. La contaminación también ejerce un impacto adverso en la economía. Los costos asociados a su erradicación son elevados y pueden perjudicar sectores como el turismo y la agricultura. Además, la contaminación tiene el potencial de reducir la productividad de las personas al ocasionar problemas de salud y estrés. Para ver lo peligroso de la situación en que nos encontramos, solo hay que observar los siguientes datos. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire causa 7 millones de muertes prematuras cada año. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la contaminación del agua causa la muerte de 1.8 millones de niños al año. Según el Banco Mundial, la contaminación del suelo causa la pérdida de 25 millones de hectáreas de tierra cultivable cada año. Además, la contaminación atmosférica le cuesta al menos unos 225 mil millones de dólares anuales a la economía mundial. Ante esta situación, científicos e investigadores de todo el mundo están desarrollando medidas para mejorar esta realidad. Respecto a esto, en los últimos años ha cobrado relevancia el término de economía circular. La economía circular es un modelo de producción y consumo que busca reducir al mínimo el desperdicio y fomentar la reutilización, reparación y reciclaje de materiales y productos existentes. En contraste con el modelo económico lineal tradicional de tomar, hacer, consumir y desechar, la economía circular extiende el ciclo de vida de los productos y promueve la conservación de recursos. Este enfoque tiene varios beneficios significativos. La protección del medio ambiente al reducir el agotamiento de recursos naturales, minimizar la interrupción de paisajes y hábitats y limitar la pérdida de biodiversidad. Además, la economía circular puede reducir las emisiones totales anuales de gases de efecto invernadero si disminuye la generación de residuos y mejora la eficiencia energética en la producción de productos. La transición hacia una economía más circular también aborda la dependencia de materias primas y la vulnerabilidad ante la escasez de suministro, especialmente en lo que respecta a materiales críticos necesarios para tecnologías clave en la lucha contra el cambio climático, como baterías y motores eléctricos. Además, este enfoque puede generar empleo y ahorrar dinero a los consumidores. Se estima que la economía circular podría crear 700.000 empleos en la Unión Europea para 2030. Además, los consumidores se beneficiarían de productos más duraderos e innovadores, lo que mejoraría su calidad de vida y reduciría los costos a largo plazo. La Unión Europea ha tomado medidas significativas para avanzar hacia una economía circular. El Plan de Acción para la Economía Circular de 2020 de la Comisión Europea promueve el diseño de productos más sostenibles, la reducción de residuos y empodera a los consumidores, incluyendo el derecho a reparar. Se enfoca en sectores intensivos en recursos como la electrónica, plásticos, textiles y construcción. Aunque hay un sinnúmero de proyectos que buscan desarrollar productos más eficientes a nivel mundial, hoy nos concentramos en cinco proyectos que podrían cambiar el futuro. Número 1. El desecho cervecero para baterías. En la Universidad de Hena, Alemania, científicos están utilizando los desechos de cervecerías como recurso biológico para crear sistemas de almacenamiento de energía electroquímica. Estos sistemas son esenciales para el medio ambiente, pero no dejan de ser modernos en términos de rendimiento y sostenibilidad. Los químicos de Hena, en colaboración con colegas españoles, probaron los granos usados en la elaboración de cerveza para producir materiales para sistemas de almacenamiento de energía electroquímica. La fabricación de cerveza genera residuos y se calcula que el 85% de ellos son granos usados. Gracias a ellos, los científicos obtuvieron carbono, que se puede utilizar como electrodo en baterías, y carbono activado como material de electrodo para supercondensadores. Para sus experimentos, utilizaron desechos de un hotel, un restaurante y una cervecería en Hena. Los investigadores desarrollaron un método a través del cual produjeron materiales carbonosos adecuados para su aplicación en almacenamiento. En el caso del carbón activado, maximizaron la superficie y optimizaron el tamaño de los poros de los materiales. Cuando se utilizan como electrodos en supercondensadores, estos carbonos garantizan una capacitancia elevada y permiten fabricar un dispositivo de alta densidad energética. Pero, ¿por qué eligieron los residuos de la cervecería? El profesor Andrea Balducci, de la Universidad de Hena, explica, Desde hace algunos años hemos estado investigando la idoneidad de diferentes materias primas biológicas para crear materiales con contenido de carbono que utilizamos en dispositivos de almacenamiento de energía. Además, los residuos de la cervecería cumplen con criterios importantes. Su composición química es adecuada para las aplicaciones que están buscando y están disponibles en grandes cantidades. Por años se generan millones de toneladas de desechos de cerveza en Alemania. También hay cervecerías en todo el país, lo que hace que los desechos estén fácilmente disponibles. Aunque los productos de desecho de la cervecería son abundantes, la comunidad científica les había prestado poca atención. Por ejemplo, el carbono activado para supercondensadores se obtiene principalmente de las cáscaras de coco, aunque este uso podría cambiar a futuro. 2. Baterías de combustible microbianas. En la búsqueda de soluciones para tratamientos sostenibles de aguas residuales y la producción de bioelectricidad renovable, los científicos han encontrado una tecnología fascinante, las celdas de combustible microbianas, o MFC por sus siglas en inglés. Estos dispositivos innovadores aprovechan el poder de los microorganismos para convertir en electricidad la materia orgánica en aguas residuales. Esto es una opción prometedora hacia un futuro más sostenible. Las MFC funcionan gracias a microorganismos electroactivos, como bacterias, que tienen la capacidad de oxidar sustancias orgánicas y transferir electrones a un aceptador de electrones sólido, es decir, un electrodo ánodo. Este proceso genera corriente eléctrica, lo que significa que las MFC pueden producir electricidad mientras tratan aguas residuales. De forma sencilla, las MFC son como fábricas microscópicas donde bacterias comen y producen pequeñas partículas, llamadas electrones. Estos electrones se mueven a un lugar conocido como electrodo, donde se convierten en electricidad. Es como si las bacterias fueran obreros que generan electricidad cuando comen. Un elemento crucial para el éxito de las MFC es el diseño de los electrodos. Estos electrodos son el lugar donde los microorganismos crecen y forman una película biológica. La eficiencia y costo de las MFC dependen en gran medida del material utilizado para los electrodos. Los investigadores han trabajado arduamente para encontrar materiales óptimos. En Irán, un equipo de científicos ha desarrollado un catalizador de ánodo innovador. Este material ha demostrado mejorar significativamente el rendimiento y la estabilidad de las MFC al tratar aguas residuales de la industria de aceites vegetales. Un ánodo eficaz debe tener propiedades como alta conductividad, biocompatibilidad, un área superficial específica adecuada y resistencia química. El nuevo desarrollo cumple con estos requisitos, lo que lo convierte en una opción prometedora para modificar los electrodos de las MFC. Las MFC tienen una amplia gama de aplicaciones en la industria. Además de tratar aguas residuales, se utilizan en la producción de bioenergía y en la fabricación de biosensores. Su capacidad para producir electricidad a partir de desechos orgánicos es particularmente valiosa en un mundo que busca soluciones más sostenibles para la generación de energía. A medida que la demanda global de energía continúa creciendo y los suministros de combustibles fósiles disminuyen, la atención se ha centrado en encontrar fuentes de energía alternativas y sostenibles. Las MFC se han destacado como una tecnología prometedora para abordar este desafío. Reducen la necesidad de costosos tratamientos de aguas residuales y aprovechan los residuos orgánicos para generar electricidad limpia. A pesar de los avances, existen desafíos para su implementación a gran escala. La optimización de costos, la escalabilidad y la durabilidad son cuestiones clave que deben abordarse. Sin embargo, a medida que la investigación continúa, las MFC están avanzando hacia una amplia adopción en la industria. 3. Proyecto Bárbara – Desechos Agrícolas para Autos y Construcción Piensa en un mundo donde el característico olor a auto nuevo de un auto no provenga de productos químicos dañinos, sino de aromas naturales con limón o granada. Esto podría hacerse realidad gracias al Proyecto Bárbara. Su nombre viene por las siglas en inglés de biopolímeros con funcionalidades avanzadas para piezas de construcción y automoción procesadas mediante fabricación aditiva. Bárbara es un proyecto de investigación de 36 meses financiado por la Unión Europea. A través del programa Horizon 2020, reunió a 11 socios de España, Italia, Alemania, Suecia y Bélgica, con un presupuesto de 2,7 millones de euros. Su objetivo es desarrollar nuevos materiales biobasados con funcionalidades innovadoras, utilizando aditivos derivados de biomasa. Un material biobasado es un tipo de material que se deriva de fuentes renovables de biomasa. Estos materiales se obtienen a partir de desechos agrícolas como cáscaras de limón, almendras y granadas, o subproductos agrícolas como el maíz. Luego, se utilizan en la fabricación de piezas industriales mediante la tecnología de impresión 3D de filamento fundido. El proyecto busca abordar el problema del desperdicio de alimentos al reutilizar los desechos biológicos para producir plásticos biobasados. Esto elimina la necesidad de destinar cultivos específicos en la producción de plásticos y, en su lugar, utiliza biomasa disponible. Los productos resultantes tienen propiedades mecánicas, térmicas, estéticas, ópticas y antimicrobianas específicas que los hacen adecuados para su uso en los sectores de construcción y automoción. El sector automovilístico, en colaboración con el fabricante italiano Fiat, ha utilizado estos bioplásticos para crear piezas de automóviles a partir de ingredientes como cáscaras de limón y cáscaras de granada. Además de ser sostenibles, estos materiales también pueden tener propiedades antimicrobianas y fragancias naturales. Un aspecto destacado del proyecto es su enfoque económico circular. Los productos plásticos que se utilizan en la fabricación de automóviles generalmente terminan en vertederos, pero los materiales del proyecto Bárbara son biodegradables o reciclables, lo que contribuye a reducir el impacto ambiental. Este proyecto no solo tiene aplicaciones en la industria automotriz, sino también en la construcción. La impresión 3D de materiales biobasados puede revolucionar la forma en que se crean componentes personalizados y moldes. Además, contribuye a la reducción del desperdicio de alimentos y fomenta la sostenibilidad en la producción de plásticos. 4. El desecho de madera para hacer paneles sin pegamento. En el mundo de la tecnología sostenible, un equipo de investigadores del Instituto Max Planck de coloides e interfaces en Alemania, ha encontrado una forma innovadora de transformar la corteza de los árboles en paneles sin necesidad de pegamento. ¿Por qué esto es importante? Bueno, para empezar, la corteza de los árboles suele ser un subproducto desechado en la industria maderera, lo que significa una oportunidad perdida. Además, muchos productos de madera fabricados utilizan resina de urea, formaldehido, como adhesivo, que contiene formaldehido, una sustancia química tóxica que se encuentra comúnmente en nuestros hogares. Este equipo de científicos se propuso aprovechar las propiedades naturales de la corteza de los árboles para crear paneles de corteza sin necesidad de pegamento. Utilizaron una técnica de prensado caliente, una idea que se había explorado en la década de 1960, pero que nunca se había aplicado de esta manera. El resultado fue asombroso, paneles de corteza que son productos puros de un solo componente, lo que significa que no es necesario separar nada al final de su vida útil. Lo que hace que esta tecnología sea aún más emocionante es que estos paneles de corteza se pueden moldear en diferentes formas sin dañarlos, lo que abre un mundo de posibilidades para el diseño de interiores, muebles y embalajes. Además, tienen una textura rugosa que se asemeja a la madera lijada, lo que significa que se pueden usar sin el extenso tratamiento que normalmente requieren los productos de madera. Pero eso no es todo, la corteza de los árboles, un subproducto de la industria maderera, está disponible en grandes cantidades. Esto significa que no solo estamos reduciendo el desperdicio, sino que también estamos evitando la exposición a sustancias químicas tóxicas como el formaldehído. Estos paneles de corteza podrían representar un gran avance hacia un futuro más sostenible y ecológico en la industria de la madera. 5. Desechos humanos como fertilizantes. Hay una innovación que quizás te sorprenda, el uso de desechos humanos como fertilizante para cultivos alimentarios. Antes de arrugar la nariz, considera que esta tecnología ya es una realidad y tiene el potencial de ser verdaderamente revolucionaria. Además, ya se utilizan desechos humanos en la agricultura, en forma de biosólidos, una vez que han pasado por plantas de tratamiento de aguas residuales. De hecho, esta práctica no es nueva, ya que fue especialmente popular durante el siglo XVIII en Tokio, Japón. Sin embargo, con la llegada de sistemas de alcantarillado y fertilizantes químicos, esta práctica se descontinuó. Pero, ¿por qué están reviviendo esta técnica? Una razón es el aumento en el costo de los fertilizantes químicos y las preocupaciones ambientales. Por ejemplo, aproximadamente 2,1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen del uso excesivo de nitrógeno sintético en nuestros cultivos. Y esto no solo se relaciona con la producción de fertilizantes, sino también con su uso excesivo en la agricultura. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Un equipo de científicos de Suiza y Alemania realizó un estudio en el que utilizaron desechos humanos como fertilizantes entre junio y octubre de 2019. Los resultados fueron sorprendentes. Descubrieron que los fertilizantes derivados de la orina humana eran tan efectivos como los fertilizantes convencionales para cultivar coles blancas. Además, no presentaban riesgos significativos para la salud humana ni para la contaminación de los cultivos. En la actualidad, Japón ha traído de vuelta esta práctica, especialmente en la ciudad de Tome, donde las ventas del fertilizante llamado Shimogoe, hecho de lodos de aguas residuales tratadas y desechos humanos, aumentaron un 160% en 2023 por el aumento de precios de fertilizantes químicos. El precio de este fertilizante es una décima parte del de productos hechos de materias primas importadas. Este enfoque no solo es beneficioso para los agricultores debido a su bajo costo, sino que también es amigable con el medio ambiente y puede contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según expertos, hasta un 25% de los fertilizantes minerales sintéticos convencionales en Alemania podrían reemplazarse por fertilizantes derivados de la orina y las heces humanas si se preparan y controlan adecuadamente. Estas cinco tecnologías innovadoras no señalan un futuro prometedor. No solo combaten la contaminación, sino que también abren nuevas oportunidades económicas y mejoran nuestras vidas. La economía circular emerge como una solución fundamental para los problemas ambientales y económicos causados por la contaminación. Reutilizar, reparar y reciclar materiales preserva recursos, reduce la polución y crea empleos. El futuro de estas tecnologías es brillante y depende, en gran medida, de nosotros impulsar el cambio hacia un mundo más limpio y sostenible. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y mejores amigos para que aprendan más sobre los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.